Un saludo. Un saludo en el nombre de El Señor. Tenemos un invitado muy especial en este día. Ya lo van a conocer y van a saber por qué hago mención de alguien tan especial. Tengo conmigo a Monseñor Luis Heriberto Rivas. Él es profesor de Sagrada Escritura de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina y de otras universidades. Y ha viajado expresamente de Buenos Aires para una serie que está produciendo en estos momentos. Y yo tengo la dicha de tenerlo hoy aquí en Nuestra Fe en Vivo. Así que Monseñor, muchísimas gracias por estar con nosotros este día. Muchísimas gracias a ustedes porque me siento muy bien acá, muy bien recibido, muy cómodo. Estoy muy contento de poder participar en el programa. Pues vamos a hacer lo primero que tenemos que hacer que es ponernos en manos del Señor. ¿Usted nos hiciera favor, Monseñor, de ponernos en las manos del Señor para que todo esto sea lo que Dios quiera? Muy bien. Oremos entonces. Te damos gracias, Señor, porque nos reúnes como hijos tuyos, por sentir la alegría de estar aquí como hermanos. Y te pedimos que nos envíes tu espíritu para que durante estos momentos nos ilumine, digamos, aquello que puede ser útil para nuestros hermanos y para la edificación de tu iglesia. Que podamos ser útiles a todos aquellos que esperan tu palabra y tu presencia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, ahora sí, ya podemos empezar. Antes de que entre yo en algo que estoy seguro que les va a encantar, que nos va a contar, Monseñor, de un amigo muy especial que él tiene y del trabajo que está realizando, que es importantísimo para la iglesia, vamos a pedirle a Monseñor que nos hable un poquito de usted, Monseñor. Cuéntanos un poco de usted, dónde nace, un poquito de su caminar de fe, para que esto nos inspire a todos en nuestra vida de fe. Sí, no creo haber hecho grandes cosas en la vida, pero nací allá por el año 33, ya tengo más de 80 años cumplidos. ¿33? Oiga, pues permítame le echo la primera flor, está usted muy bien, Monseñor. Bueno, mis padres fueron a vivir a Buenos Aires cuando yo era muy pequeño, de manera que ni recuerdo ese viaje, pero siempre me desarrollé en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Flores. Y por eso asistía a la parroquia de San José de Flores, donde también había otro joven como yo en ese tiempo, que era nada menos que Jorge Bergoglio. Suena familiar ese nombre, ahora ya nos suena bastante familiar. Eramos, claro, de la misma época, en la misma parroquia. Yo luego entré al seminario y algunos años después ingresó él también. Él en ese tiempo estudiaba química. Él tiene título en química. Y ingresó en el seminario también, así que estuvimos un año también en el seminario y después él optó por pasar a la compañía de Jesús. En el caso mío es interesante el hecho de que, siendo que mi familia no era de práctica católica, sí, eran católicos bautizados, pero práctica católica en casa no había. Pero yo sentía una gran atracción y cosa que nunca supe explicar por qué. Desde chico yo decía que quería ser sacerdote. Ahora, la razón no la sé. Y además, también tenía una gran inclinación por la Sagrada Escritura, cosa bastante extraña en esa época anterior al concilio, cuando no era normal que la gente católica leyera la Biblia. Tanto es así que cuando yo tenía más o menos unos 13 años, con mis pequeños ahorros, me fui comprando una Biblia en castellano. Cosa también que todavía la conservo, aquella primera Biblia comprada en el año 46. ¿Y le recuerdo a usted qué traducción era? Sí, era la traducción hecha desde la Vulgata, la de Torres Amat. Torres Amat, sí. Sí, publicada en Buenos Aires por Monseñor Straubinger, que él hizo una edición en Argentina en ese tiempo y que después ya, poco tiempo después, cuando salió la encíclica Divino Aflante Espíritu, que permitió traducir la Biblia desde las lenguas originales, él entonces tradujo toda la Biblia y la publicó traducida toda por el sol, por él mismo. Este, que todavía es muy usada porque es una muy buena traducción. Bien, y yo tenía esa inclinación. Cuando yo, bueno, quería ser sacerdote, quería dedicarme a la escritura, pero en este tiempo tenía varias dificultades. La primera era que mi familia se oponía porque, como les decía, no era partidario de una cosa así. Perdón, ¿eran más de familia aparte de usted hermanos y hermanas? Tenía un hermano y una hermana. Mi hermano ya ahora es fallecido, mi hermana todavía vive, pero vive lejos de Buenos Aires, así que nos comunicamos con ella por internet o por el Skype. El famosísimo Skype, sí. Pero este fue el único de los tres que sintió este llamado. Sí, sí, sí. Y entonces, por consejo de mis confesores o lo que fue, en aquel tiempo, como mi familia era una familia pobre, entonces que yo trabajara y ayudara a mi familia y no entrara al seminario contra la voluntad de ellos cuando realmente me necesitaban. Así que yo seguí trabajando y estudiando y después a los 18 años sí decidí entrar al seminario. Pero también encontré una cosa muy curiosa porque al hablar con el arzobispo en ese momento, él muy contento de que yo quisiera ingresar al seminario, de que siguiera para ser sacerdote. Sí, pero cuando le dije que me gustaba la Sagrada Escritura, claro, este hombre estaba en la época anterior al concilio, todavía consideraba que el estudio de la escritura no era algo de importancia, casi lo desechó allí y me dijo como que era una cuestión de erudición personal. Bien, yo ingresé al seminario, bueno, ya cuando estaba para ordenarme fue que el Papa convocó al concilio y vino toda esta revolución del acercamiento a las Sagradas Escrituras. Déjeme le hago una pregunta porque hay gente que me ha comentado, no sé si sea real o no, que comentaban que antes del Vaticano II, años o quizá un siglo anterior, como que incluso se desalentaba al católico de ir a la Biblia. Como le decían, no, 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 eso es asunto de los sacerdotes y ustedes tranquilos, vayan a misa y no se preocupen de más. ¿Es cierto esta desconexión del pueblo de Dios con la palabra de Dios, Monseñor? Mucho de eso había, sí, porque he sabido que las normas del concilio de Trento en España se tomaron de una manera más rígida que lo que decía el concilio. Incluso la permisión de traducciones, se ponían más trabas en España, la Inquisición Española fue mucho más dura y eso es lo que heredamos también aquí. Como que se quedan los fieles, no, los fieles no van a entender la Sagrada Escritura, entonces que no la lean, escuchen la predicación y la escritura se leía en latín, en la misa, de manera que la gente no la entendía. Por eso es lo tan extraño, por qué a mí me gustaba tanto, me atraía tanto, son las cosas de Dios, por qué quería seguir esto. Bueno, ahora después vamos a darnos cuenta el por qué el trabajo tan fenomenal que usted está realizando ahora, creo que tiene todo un hilo conductor. Sí, sí. Claro, claro. Sí, cuando yo después me ordené, bueno al principio estuve en parroquia trabajando cinco años en dos parroquias, también colaboraba en algún trabajo en la curia, pero nada de la Sagrada Escritura. Cuando yo quise seguir estudiando, el cardenal también me puso trabas, quería más bien que estudiara Derecho Canónico, no nada que ver, yo quería seguir estudiando Sagrada Escritura. Sí, sí, sí. Mi mamá me aceptó, mi mamá me seguía visitando al seminario, no se rompieron los vínculos familiares, los días de salida yo iba a comer a mi casa y pasaba las vacaciones también en casa con ellos. Y esta nueva vida suya, ¿en alguna forma influyó en ellos, en su relación con la iglesia? Y sí, porque después mi madre se fue acercando poco a poco y los últimos años de su vida recibía los sacramentos. Mi hermana también, mi hermano más o menos, pero yo creo que un poco más que cuando antes se acercaba y falleció bien en ese sentido. El que fue más duro, ahí fue mi papá, pero nunca tuvo acciones en contra de que yo estuviera en el sacerdocio. Claro, claro. Ya sabía, por la formación y la educación de él, bueno, era algo que no lo podía entender ni le podía gustar, pero la relación se mantuvo bien. Y tanto es así que después pasó esto, ¿no? Que mis hermanos se casaron y quien atendió a mis padres en los últimos años de su vida fui yo, que era el que estaba más cerca de ellos. Ah, qué hermoso detalle, ¿verdad? Porque mi hermana y mi hermano, si bien ellos mantenían toda la relación con la familia, pero tenían que atender cada uno su propia familia. Claro. Y el que tenía que estar más, los últimos años de mi madre prácticamente me ocupé yo solo porque ya mi hermano falleció. Ah, qué hermoso regalo. Ah, ajá. Y mi hermana vivía lejos, así que el que estaba más cerca sí he sido yo. Ah, ajá. Y ahí se dieron cuenta que alguna vez me dio en serio, me dio en broma, mi mamá dijo eso, ojalá hubieran sido sacerdotes todos. Ajá, ajá. Ya, porque realmente es un honor para una familia el que Dios escoge a uno, ya sea a una mujer para la vida religiosa, es un regalo que Dios da. Y tristemente, como usted dice, quizá en un momento no se entiende ese regalo que Dios hace, ¿verdad? Claro. También porque ellos han tenido una visión de la iglesia, del sacerdocio, de un poco de lo que era antes, ¿no? Del sacerdote tan despegado de todo y tan ajeno a la propia familia. A mí me ha tocado esta suerte de estar mucho más cerca de ellos porque también es una nueva figura sacerdotal. Claro. Más relacionado con todo el pueblo, pero antes habíamos heredado esa imagen del sacerdote bien lejos allá, que había renunciado a la familia. Bueno, sabemos que la renuncia a la familia es en otros términos, pero a veces se ha tomado como que no se preocupan más de los padres. Sí, cuando es todo lo contrario, yo creo que hay una gracia que fluye a través de ese sacerdocio baja, como la bendición, como dice el Salmo, ¿no? Por la balba de Aarón hasta las vestiduras. Hasta el borde. Hasta el borde. Entonces, entra usted al seminario y empieza usted ya su estudio, pero siempre con esta inquietud hacia las Sagradas Escrituras. Claro. Y ya entonces, porque naturalmente estas cosas, las reformas que ha traído el concilio en la Sagrada Escritura, en la liturgia, en la nueva imagen de la iglesia, no nació con el concilio, sino que recogió todo el movimiento que venía de antes. Así que yo pude ver esa suerte de que los profesores de escritura que he tenido ya venían con este nuevo espíritu. Lo mismo los profesores de teología. Entonces, el concilio no fue una gran novedad en ese sentido, sino que fue el cumplimiento de grandes aspiraciones que ahora se concretaban. Permítame, le hago una pregunta sobre este tema y después volvemos a su caminar. Porque es interesante, recién hemos concluido el año de la fe, donde una de las grandes motivaciones que nos presentaba Papa Benedicto era el concilio vaticano. Que volviéramos nuestros ojos a concilio, a ese trabajo inmenso que se hizo en esos cinco, cuatro años, tres años. ¿Cuál cree usted, Monseñor, que fue la inspiración de Juan XXIII de convocar a este concilio? Porque ahí hay teorías y ideas. ¿Usted cómo, cuál es su perspectiva? ¿Por qué convocó Juan XXIII a un concilio en el siglo XX? Yo no sé, también le daría otra hipótesis, ¿no? Porque no tengo una carta del Papa que me explique. Pero lo que entiendo es que se venía gestando todo esto. Y el Papa tuvo esta sensibilidad, la gracia que le dio Dios por su carisma, de captar que en la iglesia estaban soplando otros vientos y que había que encaminar todo esto, encuadrarlo. Y para eso nada mejor que convocar a todo el episcopado mundial en un concilio para recoger estos nuevos vientos y ver qué cosas había que hacer de manera que continuaran con toda la tradición de la iglesia, que no fuera una ruptura. Porque si se hubiera dejado todo esto sin un concilio, lógicamente íbamos a terminar muy mal. Era necesario que ahora se reuniera todo y que esa ha sido la intuición del Papa Juan XXIII, de ver qué todo este movimiento de alegría y tuturgia que había, estos movimientos bíblicos que había. Entonces, cómo plantearlo para ubicarlo dentro de la corriente de tradición de la iglesia, señalar los caminos más correctos, que es la función que tiene el pastor. Claro, porque pensando en su propio testimonio, de lo que usted nos cuenta, de la actitud de papá y mamá, que era la actitud de muchísimas personas, no era solamente, creo que una de las grandes revelaciones, si lo podemos llamar de concilio, es cómo nos cambia ese concepto de iglesia, ¿verdad? Ese concepto piramidal que había, como que era la pirámide del Papa, los arzobispos, y el pueblo de Dios, acá ellos tranquilos que no se muevan. Y viene el concilio Vaticano y nos habla del pueblo de Dios. Un concepto totalmente nuevo, en cierta forma, aunque siempre hemos sido pueblo de Dios. Sí, y del pueblo de Dios en que no se confunde todo, porque también la jerarquía está dentro del pueblo de Dios, pero se acentúa la palabra pueblo de Dios, que antes quedaba un poco retrasada allá atrás y como que no cumplía ninguna función. Pero fue una de las grandes revoluciones del concilio, ¿verdad? Claro. Y creo que fue ese despertar al laicado, de decir, no, 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 ya se acabó la niñez, ahora todos, diversas funciones, pero todos tenemos la misma responsabilidad como pueblo de Dios. Exactamente. Sí. ¿A usted le tocó este cambio? Claro, yo estuve así porque yo me ordené en el 59 y el Papa llamó al concilio en el 58. Ah, sí, sí, sí. Así que justito ahí en el momento de la convocación del concilio, con todo el hervidero que había en ese momento, de ver qué expectativas, qué esperanzas había sobre lo que se podía hacer o a dónde nos llevaría o cuáles serían las propuestas. ¿Y qué efecto tuvo este concilio con su caminar dentro de ya como seminarista, sacerdote y con este llamado a las escrituras? Claro, ahí me sentí más confirmado y, bueno, fue cuando decidí decirle al señor cardenal que me diera un permiso para irme algunos años fuera y fui a estudiar a Jerusalén. Ah. Y se estudió allí dos años y medio, después viajé a Roma para dar los exámenes finales en la Pontificia Comisión Bíblica y ahí saqué el título. Ajá. Y estuve en Roma un tiempo, estaba de vicario en la parroquia de los protomártires romanos, una parroquia de reciente creación. Pero, monseñor, siempre, siempre todo su enfoque ya sobre las Sagradas Escrituras. Claro. ¿Cómo estudia, por ejemplo? Cuéntame un poquito en Jerusalén. ¿Cuál es el trabajo, por ejemplo, de un sacerdote que va a profundizar las Escrituras? ¿Qué hace? ¿Cuál es? ¿Va a los manuscritos? En fin, cuéntenos un poco, porque oímos de eso, fui a Jerusalén, pero los decimos, ¿y qué hizo allá? Bien, hay muchas cosas. Las escuelas de Jerusalén tienen un acento muy marcado en la parte arqueológica, porque están en los mismos lugares, entonces hay que estudiar la arqueología, pero también es muy fuerte el estudio de las lenguas, griego, hebreo, arameo, porque hay que trabajar sobre los textos en la lengua original, no sobre traducciones. Más bien de ahí tenemos que salir los traductores, después para trabajar. Y después las otras materias, que son todo lo referente a los métodos exegéticos, a la teología de la Biblia, todas las corrientes actuales sobre la hermenéutica, que hoy es tan importante, que es casi, diríamos, si bien toda la historia de la Iglesia ha habido hermenéutica, pero ella ahora se ha desbordado todo lo que viene de la filosofía, de la psicología, de la ciencia del lenguaje. Explíquenos la palabra hermenéutica, porque sé que hay mucha gente que la oye y dice, ¿y qué nos habla Monseñor? La hermenéutica es el arte del comprender, digamos, y es cómo es todo este procedimiento de comprender, entender un texto, que es lo que nos quiere decir, porque por una parte está lo de la gramática, pero la gramática y el vocabulario nos dan solamente la superficie del texto. La hermenéutica es llegar a ver qué quiso decir el autor y qué me está queriendo decir a mí, todo este proceso del diálogo con el autor, eso es la hermenéutica. Y entonces se abarca muchas disciplinas, por eso hoy tenemos todo este diálogo con los filósofos, que antes ni se pensaba, pero también con las ciencias del lenguaje, con la sociología, para ver cuál es el ambiente en el cual escribía el autor y a qué estaba respondiendo. Póngame un ejemplo, por ejemplo, de hermenéutica, algún texto que se le ocurra que es interesante verlo bajo esta perspectiva, no solamente gramática, sino ya entrando. Digamos, el relato de la creación, los seis días, todo el mundo hemos repetido como loros desde chicos, que Dios creó en seis días y el séptimo descansó. Pero decimos hoy, ¿qué revelación tiene esto? Nada. Pero si nos ubicamos en la época que se piensa que estaba el autor, en la época de la cautividad de Babilonia o inmediatamente después, adoración de los astros, adoración de las plantas, adoración de los animales, adoración de las estatuas, qué maravilla leer ese texto y donde nos va poniendo que Dios creó los animales y que Dios creó los astros, que Dios creó las plantas e hizo al hombre a su propia imagen, cómo destruye todo aquello y nos da una nueva visión, cuál es mi verdadero lugar en el mundo con respecto a las demás cosas, que yo no tengo que postrarme delante de ellas, sino que todos han sido puestas a mi servicio y que la imagen de Dios soy yo, como una ubicación en su tiempo, vemos que el autor nos está diciendo una cosa y que el acento no hay que ponerlo en los seis días ni en los siete, sino que es una mecánica de la poesía que necesita dividir en estrofas. Sí, porque hay gente que incluso se pelea, dice, no, 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 primero hizo el mar, no, que primero hizo los montes, y empiezan a discutir cosas que no tienen relevancia en cuanto al significado profundo teológico del texto. Claro, claro, entonces es toda una nueva visión, entonces ver cómo encima de lo que es la gramática y lo que es el texto escrito frío, hay todo un diálogo con un autor que me está diciendo eso y que hoy me sirve porque tengo que destruir una cantidad de ídolos que yo puedo tener, que no serán los animales ni las plantas, pero serán otros y que yo no tengo que postrarme delante de nada ni ofrecerle sacrificio a nada, sino que el ser humano, por ser humano, es la imagen, es lo visible de Dios. Y entonces cualquier ser humano tiene esa condición. Y ese mismo criterio se va aplicando en la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento, por supuesto. Por eso la importancia de averiguar cuál es el origen del libro, en qué época se habrá escrito, a qué problemas estaba respondiendo el autor, que eso es lo contrario de lo tan corriente en muchos grupos cristianos actuales que tienen esta lectura fundamentalista. Leer el texto así como está escrito sin ninguna explicación, entonces se vacía, es una pieza de museo que no me dice nada. Y con perdón para nuestros hermanos evangélicos, que yo sé que hay algunos que nos están viendo, el otro gran problema es que cada uno tiene una interpretación y dice, esto me lo dijo Dios a mí. Y a lo mejor están leyendo tres personas el mismo texto y hay tres explicaciones diferentes, porque Dios le habló a cada uno diferente, ¿verdad? Claro, pero lamentablemente también hay algunos grupos católicos así. Sí, qué bueno que usted lo mencionó, qué bueno que usted lo mencionó, porque es cierto, es cierto que se da ese mismo fenómeno de ese fundamentalismo. Existe también y discuten allá por los seis días y el séptimo día y todas esas cosas. Como si Dios tuviera un calendario y fuera marcando allí. Así que Monseñor de Jerusalén, usted pasa a Roma y continúa toda esta forma. No, no, no continué, sino que ahí fui a dar los exámenes, porque en este tiempo todavía regía la ley de Pío X, de que fuera de Roma nadie podía dar títulos en Sagrada Escritura. Entonces, aún los que estudiábamos en Jerusalén teníamos que ir a Roma y presentarnos en el Vaticano y dar los exámenes allí. Ah, ajá. Entonces, en pocos días había que dar un montón de exámenes finales que uno te daba exhausto y además con ciertas leyes un poco increíbles, como que ese examen se podía dar una sola vez en la vida. Si uno salía mal, cualquiera de ellos... Hasta ya se iba al cielo sin el chance de otra vez. Sí, no había otra posibilidad. Así que ahí saqué la licenciatura en Sagrada Escritura y volví a Buenos Aires y entonces ya me pusieron de profesor en el seminario. Que en ese tiempo ya se había creado la Universidad Católica, la Facultad de Teología que funcionaba en el seminario pasó a ser Facultad de Teología de la Universidad. Así que ya quedé hasta el día de hoy como profesor de titular de Sagradas Escrituras, o si titular de Nuevo Testamento. Mi especialidad es Evangelio de Juan, que es la materia que dictó todos los años allí. Qué interesante, o sea, que una persona que ha dedicado su vida a las Escrituras después puede especializarse a tal punto, por ejemplo, en un solo libro de la Escritura, puede ser su libro más estudiado, trabajado. Claro, sí. Tengo un comentario escrito al Evangelio de Juan. Ajá. Y ahora déjeme volver un momento porque usted mencionó algo que vamos después a hablar un poquito. En el seminario, lo vuelvo a traer a usted al seminario, ¿usted conoce ahí a alguien que creo que se llama en aquel tiempo todavía? Bueno, se sigue llamando porque no lo han quitado. Jorge. Yo lo conocía de antes. Ajá. Y era de la parroquia, ¿se acuerda? Le había dicho. Ah, es cierto. O sea, en el seminario ya, los dos entran al seminario, pero usted lo conocía antes. Sí, yo entré antes que él porque estaba terminando química. Ah, ya, ya, porque son del mismo barrio. Somos del mismo barrio y vamos a la misma parroquia. Mire, ¿qué edad tenía entonces? ¿Qué edad tenían los dos, más o menos? Bueno, yo tenía entonces 17, 18, él tenía cuatro menos. Ajá. Y él ya también andaba con la... Seguimos teniendo cuatro años de diferencia. Sí, eso, el papado no cambia esas cosas. Pero sin embargo ahora está más joven. Sí, oiga, esto lo vamos a hablar un poquito después porque eso es algo que es tan notorio. Esa gracia que él ha recibido que lo notan hasta los no creyentes, se lo han comentado. Pero volviendo, ¿él ya traía también la inquietud de la vida del llamado del Señor? ¿Cuándo se conocía? Sí, estaba así muy... Pero todavía estaba estudiando química, estaba terminando su universidad. ¿Y él no tenía problema con la familia en cuanto a la vocación? No, 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 la familia de él era familia muy religiosa. Ajá. O sea que él no tuvo un poco el freno que le estaban tratando de poner a usted, Monseñor. Vamos a ir a unos breves mensajes y vamos a entrar entonces ahora ya en la parte ya de su desarrollo de trabajo y en esta relación tan interesante que nos va usted a contar. ¿Verdad que es interesantísimo? Tengo la gracia de que Monseñor es la primera persona que tenemos desde que fue nuestro querido Papa actual, Francisco, que tiene una relación personal con él. Así que van a oír cosas muy interesantes del Papa Francisco. Quédenseme ahí. Monseñor. 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 Zelanda. Y que con el Celan después se reservará el derecho de difundirla en toda América Latina. Así que ya estamos bastante avanzados en el trabajo y ya enfocando que a principios del año que viene ya tiene que estar todo el material entregado y es una Biblia que los obispos quieren que sean un lenguaje llano, muy sencillo para toda la gente, sin palabras rebuscadas, ni tampoco estar tan servilmente sobre el griego y el hebreo que después resulte difícil leerla en castellano que no tenga muchas notas al pie de página pero sí tiene que tener una introducción a cada perícopa lo cual hace como hacer uno para que la biblia no tenga dimensiones extraordinarias un volumen que hay que llevar una carretilla claro como cada y que esas introducciones no giren tanto en los problemas técnicos o históricos sino más bien que sirvan al lector para entender el texto y preferentemente que sirva para la lectura orante de la biblia que sirva para preparar la lección que indique lugares comunes o cómo se relaciona con textos de otros libros y en eso sí estamos trabajando bastante hace varios años a mí en el principio me habían llamado para traducir los libros deuterocanónicos del antiguo testamento es decir los libros que están escritos en griego en el antiguo testamento y que entraron en el canon en una segunda etapa los judíos no la tienen los protestantes tampoco los católicos tenemos esos siete libros yo estuve convocado para traducir estos después por un problema que hubo me pidieron si podía pasarme a la comisión de nuevo testamento y traducir el evangelio de lucas y después como estaba traduciendo lucas me dijeron por qué no hacía lo mismo con hechos de apóstoles y después me llevaron de vuelta al antiguo testamento y hice dos libros el libro de los números desde el hebreo y finalmente me pidieron hacer daniel tiene textos en hebreo tiene textos en griego y tiene de textos en arameo que era para mí lo más difícil el traducir del arameo pero así que he tenido bastante y últimamente también he estado trabajando haciendo el glosario es decir un vocabulario al final con una breve noticia sobre los términos más importantes que ahí estamos peleando a ver si tiene que ser total pero entonces sería casi otra biblia porque si es lo teológico lo cultural lo histórico o si quedamos solamente con lo cultural e histórico en ese vocabulario para que tenga dimensiones más reducidas no sea algo tan largo y no se haga una biblia muy voluminosa así que estamos trabajando en eso con encontrándonos con cierta frecuencia en colombia en bogotá ahora en enero tenemos una nueva reunión y como yo he contado en algunos momentos este el problema es que todos los traductores estamos en américa latina todos hablamos español pero no nos entendemos porque él se habla con tanta diferencia de un país a otro palabras que tienen distinto significado palabras que no se usan la composición de las frases como se componen las frases correcto porque si usted sabrá en caen en argentina por ejemplo no usamos los los imperativos monosilábicos venten nosotros decimos ven y toma ahora estamos familiarizando muchos con con esta pronunciación que el papa francisco la usa a diestra y siniestra claro este otras cosas para la correa no balcones no te quedes balconeando metete metete en la historia sí exactamente todo ese porque esa era una pregunta que le iba a hacer me parece que independientemente del trabajo hermenéutico etcétera todo este tipo de el hecho de poder como usted dice hablo de la biblia para eeuu esto es un mosaico aquí hay todas las nacionalidades si estamos hablando de gente de habla española están todos incluyendo españa por supuesto entonces debe ser un trabajo monumental el tratar usted dice como esta frase se puede ser que todo el mundo la entienda y no va a este vaya a pensar que hay una mala palabra o esto no es un trabajo tremendo mons y además con la idea de lo que hoy decíamos de la hermenéutica lograr que el lector actual tenga la misma impresión que tuvo el lector original claro que suene hoy porque hoy decimos muchas palabras de la biblia y pensar que en aquel tiempo cuando se dijeron por ahí crear una revolución una frase y cambio y la lee uno y se va tranquilo a su casa y cuál es una de esas frases que usted pudiera recordar cualquiera la de la de jesús de que él el samaritano era un prójimo le voy a preguntar una que mucha gente siempre tiene un gran problema cuando señor dice aquel que no odia a su padre y a su madre no es digno y hay mucha gente que en cierta forma se escandaliza dice como jesús puede usar la palabra odiar y específicamente a padre y madre no si mateo la traduce y pone el que no ama más que a mí entonces porque en hebreo odiar significa amar menos en cambio nuestra lengua tiene todo una una carga de maldad claro en cambio así es el amar menos entonces traduce muy bien mateo cuando en vez de decir a odiar lucas la traduce textualmente copia textualmente y pone odiar pero mateo la traduce de otra manera y pone el que me ama el que no me ama más que a su padre y a su madre entonces ahí se entiende lo que jesús quería decir exacto pasa lo mismo con el famoso muchos o todos de las palabras de la consagración así que muchos por fidelidad al latín quieren que se diga por muchos pero jesús no hablaba latín estaba hablando en arameo y en arameo la palabra muchos incluye todos se quiere decir todos cuando esos todos no son tres o cuatro sino una multitud correcto entonces se dice muchos pero como dice daniel por ejemplo daniel dicen aquel día muchos resucitarán unos para la condenación y otros para la gloria y entonces como muchos otros se van a quedar con los gusanos sí todos van a resucitar van a ser una multitud pero no todos van a ir al mismo sitio unos para un lado y otros para otro yo creo que los obispos norteamericanos con mucha inteligencia han pedido este trabajo monseñor porque yo lo he hecho varias veces hay mucha gente que no acaba de captar que los eeuu de norteamérica hoy día es el quinto país con más presencia de gente hispanoparlante solamente méxico colombia argentina y chile españa perdón españa son los que tienen más o sea que hay una presencia hispana muy fuerte y qué bueno que los obispos están pidiendo este trabajo dada la multicultural la diversidad de culturas que hay aquí si hace trabajo hace poco recibido un algo ritual de acá de eeuu está que consiguió el episcopado eeuu de la santa sede la bendición para el niño en el vientre de la madre sí y bueno yo lo recibí hace poco y estaba en dos columnas en inglés y en castellano ya parece que los trabajos pastorales de los obispos de eeuu van a ser bilingües y con tendencia a que un día el inglés quizá vaya desapareciendo no no se rían pero estamos tomando este país sin armas pero ya lo están haciendo por lo menos ese texto yo lo tengo y es bilingüe y el hecho de que quieran tener así como tienen la biblia católica en inglés tener la biblia católica en castellano señores que hoy día este es otro dato importante hoy día y los hispanos ya somos mayoría en cuanto a la iglesia católica de eeuu ya somos 50 o 51 por ciento o sea que ya pastoralmente es un trabajo muy muy necesario que los obispos tienen que realizar para poder cuidar este rebaño verdad y después estaba el segundo trabajo que estoy trabajando en la traducción lo que será la nueva edición dentro de algunos años de la biblia de jerusalén porque la biblia de jerusalén ha tenido varias ediciones y se considera que hoy hay que pensar en otra cosa y la escuela se llama biblia de jerusalén porque tiene su cabeza allí en la escuela bíblica de jerusalén de los padres dominicos franceses y ahora han puesto la mirada en algo monumental que será lo que se llamará la biblia en sus tradiciones y entonces va a tener varios tomos porque además del texto bíblico va a tener una cantidad de comentarios lingüísticos históricos teológicos rabínicos de los santos padres entonces se piensa en un texto en el centro de la página después todo alrededor los distintos comentarios por eso va a tener más de un tomo y va a ser algo tremendo y lo mismo ya tampoco lo puede hacer la escuela de jerusalén sola y ha repartido el trabajo en gente de otras partes no sé qué harán por acá pero en argentina estamos encargados del libro de josué solamente un libro un libro josué somos toda una comisión allí en argentina yo estoy colaborando con el grupo de los que hacen los comentarios rabínicos leer los textos de rabinos y ver qué cosas hay que sirven para iluminar textos del libro de josué y otros hacen lo mismo con los padres y otros con la teología y después lo que hacen también la parte literaria lingüística histórica para ir iluminando todo incluso los libros que por así tienen en el texto más de una tradición no hacer una cosa ecléctica de elegir uno como tenemos en las biblias actuales sino de ponerlos todos en columnas paralelas para ver todas las tradiciones que hay detrás de la biblia que riqueza tan inmensa tenemos en la iglesia católica apostólica con estos trabajos verdad tenemos que sentirnos orgullosos de que hay hombres como ustedes dedicados a este monumental trabajo que nos va a enriquecer a todo a todo a todo bautizado y si es la obra del espíritu nunca se podrá decir que el trabajo de la biblia ya está terminado ahora dediquémonos a otra cosa ahora yo le tengo muy buenas noticias el monseñor está haciendo una serie donde usted va a tratar va a hablar mucho de todos estos temas con mucho más detalle así que esto solamente es como dicen una una probadita para que se quede usted con el gusto de ver la serie que en un futuro ya la anunciaremos a todos ustedes monseñor en los minutos que me queda yo le voy a pedir ahora que hagamos un pequeño cambio porque sé que hay mucha gente que ya se dieron cuenta que aquí tengo a un amigo de jorge bergoglio hoy día nuestro papi a francisco cuéntenos un poco qué se le ocurre a usted contarnos de nuestro actual papa mira a mí me alegra mucho porque la gente se asombra de su sencillez de cómo trata de estar con todo el mundo su cariño por la gente él cuando era arzobispo de buenos aires no tenía automóvil él andaba en el autobús en el ómnibus transporte público o en el subterráneo yo lo he encontrado alguna vez una noche que venía tarde a casa me siento y veo que el que tenía al lado era él que volvía para la casa donde reside el arzobispo y en la arriba de la curia y una vez una mañana que subía el sutar al tren subterráneo y veo que estaba sentado ahí también en algún lugar él usaba siempre los transportes públicos más bien no quería que de las parroquias lo fueran a buscar en automóvil ni lo fueran a llevar de vuelta el cuando algún párroco lo llamaba para que fuera a la parroquia para celebrar una misa para estar en un festejo y decía a qué hora te lo paso a buscar no 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 decime qué colectivo pasó cerca si en la censis es cosa de él no es nada algo nuevo que está inaugurando son y el teatro sino que es el modo de ser de él siempre bueno usted sabe perfectamente que el mismo día de la elección cuando iban a volver de la capilla sextina santa marta dijo no yo vine con esto si me regreso con esto si se montó en el pequeño autobús para volver a santa marta la fotografía de la y sentado con todos ya de blanco con los otros de rojo que los otros cardenales estaban con los ojos cuadrados pero cómo es esto y después fue al hotel a pagar a pagar sí lo único es que una cosa que el nuevo arzobispo de buenos aires poli monseñor poli le dijo a él el otro día y por eso lo puedo decir en televisión le dijo algo así como a los de buenos aires nos debe una sonrisa porque en buenos aires siempre estuvo serio hay fotografías y siempre muy serio y de tanto acá ahora se está riendo todo el tiempo lo mismo su aspecto yo personalmente alguna vez le dije que lo veía mal que me parecía que andaba mal de salud lucía un poco como enfermo sí y ahora sin embargo parece que ha reno ha retrocedido varios años y está mucho más joven con la salvedad de que sabemos que él tiene situación de un pulmón creo que solamente en el pulmón derecho tiene medio pulmón o algo por el estilo y porque así en cuanto sube era muy jovencito tuvo un problema y le tuvieron que estirpar una parte del pulmón y eso hace que él tenga alguna dificultad en los viajes en avión porque en el avión hay un aire así es la presión y todo eso claro no sé si podrá viajar tanto como juan pablo o si es recomendable que lo haga pero eso de lo que la sencillez eso déjeme volver a lo de la sonrisa porque esto es algo que hemos notado porque efectivamente se han visto algunas fotografías sobre todo gente en argentina que lo conocía mucho no pero gente que no lo conocíamos que hemos visto fotografías de él si se veía serio se le veía como usted menciona incluso un poquito la cara como enfermo pero ha habido una transformación monseñor esta es mi teoría no cree usted que al momento de que él acepta la invitación que Dios le hace como a la Virgen María por decirlo le hace que le hace la invitación de tomar las riendas de la iglesia hay una unción o sea hay una hay una gracia especial sobre este hombre si yo creo que sí que la única explicación iría por ese lado y a él mismo también lo ha dicho de que en el momento que dijo que aceptaba él sintió un cambio que se nota en su físico y obviamente en su carácter en esa sonrisa y entonces lo tomado como una cosa nueva él a una persona muy amiga le dijo lo que pasa es que ser papa es muy divertido esa fue la explicación bueno parece que la pasa bien porque porque de verdad se le ve a él esos detalles que tiene de humor esos momentos que tiene tan espontáneos que nos ha cautivado a todo mundo verdad los chicos tuvieron una oportunidad estar allá en río de janeiro era una fiesta la que teníamos con con el papa bergolio sus no balconen lío todas esas palabras como que nos han traído una una frescura verdad sí ciertamente porque por una parte está este hecho no de que de pronto apareció como el pastor que está con las ovejas y lo que dice él que la frase que le gusta del pastor con olor a oveja pero por una parte está eso y que a la gente le ha llegado mucho pero todo eso no se puede lograr sin una gracia de dios porque la naturaleza humana tiraría para otro lado le voy a hacer una le voy a pedir algo algo difícil quizá dentro de la iglesia católica monseñor hay cierto grupo que están descontentos con francisco porque dicen que se está comportando como un cura pueblerino y no como un sumo pontífice que le dice a usted esta gente que toman ese aspecto tan tan fuera de contexto de lo que está pasando si yo creo que cuando el señor lo eligió a pedro eligió la metáfora del pastor y el pastor no es un príncipe que está allá arriba que esa figura del príncipe allá arriba tiene una explicación histórica lo que fue necesario en un momento de la historia de la iglesia pero que el sumo pontífice no tiene que olvidar que es el pastor y la imagen del pastor tenemos que ver que nosotros hoy aquí en nuestra cultura estamos muy condicionados por los cuadritos franceses del pastor tocando la flauta la sombra de un árbol un río un río el pastito están comiendo las ovejas pero cuando jesús habló del pastor estaba hablando allá en palestina donde no hay árbol donde no hay pastito donde no hay río del pastor no se lo pasa tocando la flauta sino que el pastor tiene que caminar kilómetros y kilómetros con las ovejas buscando un lugar donde haya un charco de agua o donde haya una nube que llueva y que el pastor pasa meses sin volver a su casa de manera que su olor no solamente es el de la transpiración sino también el de todas las ovejas con la que estuvo todo el día que estuvo que estar durante el día llevando las ovejas de acá para allá y a la noche durmiendo con un solo ojo por el peligro que venga una bestia o un ladrón y haga un desastre con el rebaño y cargándose a la encima la enferma las enfermas o la que acababa de tener pues este sus crías este entonces ahí él ha hablado del pastor con olor a oveja no del del pastor de los cuadritos franceses sino del pastor del cual dios le jesús le dijo a pedro a pacienta ser el pastor de las ovejas pero con esa figura del pastor que tenía delante la la metáfora hay que leerla en ese contexto histórico y creo que es el comportamiento de él en este momento y por eso la frase que tanto le gusta el pastor con olor a oveja y que es lo que quiere de todos los sacerdotes no solamente de él de que el pastor el sacerdote el párroco o quien sea esté conviviendo con la gente y con sus mismas costumbres no con sus mismos pecados pero pero sí conviviendo con eso sí y hablando hablándonos llanamente porque él él me decía hace muy poco alguien me parece interesante que se dice mire todavía no tenemos propiamente un documento de papa francisco heredó de benedicto la encíclica la encíclica pero de él no tenemos pero me decía alguien nos ha dado más catequesis en estos ocho meses que muchas encíclicas y que muchos documentos y no estoy demelitando los documentos ni las encíclicas es que cada homilía en santa marta cada cada el angelus cada hay tanta riqueza en lo que nos está diciendo y nos está hablando en sencillo lo entendemos este es el pastor sí sí o cuando sale a la plaza de san pedro está con toda la gente esa foto famosa que hay de toda la gente con paraguas y él es la única figura que sobresale de sobre todo los paraguas si es el único que está sin paraguas en toda la plaza de san pedro paseando entre toda la gente que nos diría usted de su amigo para que lo entendamos y lo apoyemos más en esta difícil tarea que le ha tocado y lo primero es lo que le dice a todo el mundo reza por mí bien en castellano porteño un reza por sí es este que recemos mucho por él pero que también hagamos un examen de conciencia junto con él para ver si realmente nosotros somos ovejas y somos pastores a los cristianos en general para ver los verdaderos valores que está el amor al prójimo el amor a dios expresado en el amor al prójimo y para los que de alguna manera participamos con el título de pastores para que llevemos bien claro esto de no ponernos como príncipes cosa que se había dicho benedicto 16 cuando le habló a los cardenales le dijo que recuerden que son príncipes pero príncipes de un pastor crucificado enseguida los puso en la perspectiva entonces aquella figura de los cardenales como príncipes de la iglesia que recuerden eso que el rey del cual ellos son príncipes es un rey que fue crucificado y que está con la corona de espinas entonces a qué clase de príncipes como qué príncipes tienen que vestirse claro me queda poco tiempo monseñor es una pena porque hay tantas cosas que me gustaría preguntarle pero una una también que yo sé que quizá es difícil qué esperamos qué cambios podemos esperar viniendo del papa francisco que sabemos que está en este proceso de estudiar la iglesia y de y de moverse en lo que él cree que de la iglesia que podemos esperar de papa francisco y creo que hasta ahora la iglesia se ha puesto con mucha seriedad y mucha rigidez en todo lo que es la ley de dios lo cual está bien pero conviene poner ahora el acento en la otra parte del ser humano el ser humano en el centro como puso el señor todo lo pusiste debajo de sus pies entonces a atender al ser humano que es lo que está haciendo francisco a él no le interesa si alguien es católico no es católico sino que mira al ser que sufre aquello de la parábola que cite hoy quién es el prójimo del que estaba tirado en el camino entonces ahí poner el acento en eso la iglesia como servidora de la humanidad y en ese sentido ser testigos de cristo como fue cristo la murió por aquellos que eran sus enemigos no murió por los amigos solamente la murió por los enemigos que es lo que dice san pablo la gran muestra del amor de dios es que él murió cuando todavía éramos sus enemigos entonces que la iglesia tiene que tener esa figura de ser madre y padre de todos los que sufren sin importar qué color tienen y a qué religión pertenecen alguno les escandalizó que el jueves santo le lavó los pies a una chica musulmana y bueno creo que esa es la figura de la iglesia hoy dice no se me había ocurrido ahora que usted lo menciona es que ese es jesús jesús con quien se relacionó con las prostitutas con los bandidos con la gente que toda la élite religiosa despreciaba y quedan casi como intocables a esos vino jesús a traer esas ovejas perdidas del reino de dios hemos escuchado en el evangelio del domingo pasado ayer todos murmuraban porque se fue alojar en casa de un hombre pecador jesús era así no no fue a buscar a ver quién es más religioso acá en jericó para que me aloje en su casa sino que al primero que encontró allí que era un sinvergüenza para los demás sin embargo hoy tengo tengo que alojarme en tu casa tengo la obligación por jesús el que decidió no fue el saqueo que lo invitó el señor dijo déjame a ver no tengo otro lugar voy para allá no 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 tengo y además con el uso del verbo tengo que como que es una obligación de él ir a la casa de aquel que era un pecador y por lo tanto la población de jericó lo criticó monseñor me pide mucha gente que yo de su dirección sé que hay mucha gente que tiene muchísimo interés de hacer contacto lo voy a poner en pantalla y la voy a leer para nuestros hermanos de radio católica mundial en la dirección bueno monseñor luis heriberto rivas ese es el nombre pero él no su dirección es igual luis heriberto rivas pero todo juntito luis heriberto con h por favor y rivas con b pequeña arroba y el famoso yahoo si usted no habla inglés es y a h o o punto c o m punto a r de argentina si hay la gente puede que escriban ver cómo les contesto pero este monseñor ha sido tan rápido el tiempo y me hubiera repito gustado tener no una dos tres horas con usted pero el tiempo se nos va voy a pedirle un último favor esperando en dios que en un futuro lo pueda volver a tener aunque vamos a tener la serie que está produciendo en estos momentos nos quiere usted poner nuevamente en manos señor y darnos la bendición vamos señor te damos gracias señor por estos momentos te pedimos que esta palabra sirvan para nuestros hermanos que corrijas los errores que podamos haber cometido para que todos se sientan llamados a tu amor te pedimos que tu santa madre interceda por nosotros y por todos los que están participando de este programa pidamos al señor que nos dé su bendición que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre amén le voy a pedir un último favor yo sé que a lo mejor en cualquier momento usted va a recibir una llamada telefónica de su amigo el papa francisco cuando hable usted con él digale que todo el pueblo de dios que nos reunimos en wtn y radio católica mundial estamos con él que lo queremos muchísimo y que gracias que tenemos amigos de él que le pueden llevar este saludo de todos nosotros los que en este día hemos estado con usted y estaremos en esta serie así que si se encargamos y que le dé ese saludo hay mucha gente que lo critica sí pero bendito sea dios al señor los mismos también lo criticar sí se han gozado verdad bueno ya tiene la dirección de monseñor así que y él acaba de decir que me escriban así que si tiene usted cualquier pregunta pues ya sabe monseñor le deseo un feliz viaje de regreso a su tierra le deseo que siga usted dándonos ese gran regalo del trabajo enorme que está realizando para todos nosotros y espero algún día volverlo a ver bueno muchas gracias Gracias por ver el video.